Buenas tardes, República Televidente y al excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona. En él, extensivo a cada uno de los ministros, directores, funcionarios, senadores, diputados, alcaldes y regidores. También así a los rectores del sistema académico superior en la República Dominicana que se encuentran hoy presentes en este gran encuentro que hace una nueva innovación y emprendimiento y coloca a la República Dominicana que cuenta con los recursos humanos y los profesores capacitados para poder suplir una demanda creciente tanto local e internacionalmente. Igualmente a nuestros amigos y amigas que están aquí presentes en este día apoyando esta gran iniciativa del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA para poder contribuir también con nuestro compromiso social que tenemos con la República Dominicana de poder contribuir a este gobierno que lo encabeza con transparencia y una gerencia en tiempos difíciles tener una República Dominicana por encima de los estándares a nivel del Caribe y Centroamérica en estabilidad económica y microeconómica y eso quiere decir que estamos cambiando la República Dominicana y con eventos como este estamos poniendo en alto el nombre de nuestro escudo y nuestros colores patrios. Por eso esta gran iniciativa que sale del Centro de Excelencia de Realidad Virtual Aumentada, Simuladores y Videojuegos. La parte de modelaje y la parte de programación, este esfuerzo y esta sinergia que se ha podido realizar entre profesores, entre lo que son los egresados y estudiantes, igualmente compasantes, ha materializado que en la República Dominicana tenemos los recursos humanos para poder nosotros decirle al mundo que tenemos capacidad de hacer tecnología, que tenemos capacidad también y habilidades y competencias para que esas multinacionales vengan a la República Dominicana, las zonas francas y que sepan que van a tener buenos técnicos en todos los rubros de la vera y que van a poder realmente llenar esas plazas y esas vacantes en sus empresas. Ese llamado lo hacemos a través de este tipo de iniciativas, que el mundo está viendo y observando que no estamos atrás y no nos estamos quedando atrás, que realmente vamos a la velocidad que está el mundo, que realmente en la República Dominicana tenemos técnicos buenos y que no hay que ir a otra parte, que no hay que ir a la India, ni a Colombia, ni a Estados Unidos, ni a Europa a contratar buenos técnicos, no solamente en tecnología, sino también en otras profesiones que también en la República Dominicana somos exitosos y somos buenos. A partir de hoy a partir de hoy con este metaverso en la primera versión 1.0 que es la primera en la República Dominicana en una feria de empleo quisimos contribuir con nuestro gobierno y con nuestro país colocando nuestro primer módulo en una feria de empleo, una feria de empleo que realmente creíamos que no iba a tener el impacto que ha tenido hoy. Realmente no tengo con qué agradecerle a la más de 350 empresas que se registraron y que tienen sus edificios y oficinas con su marca, con su logo y que están ahora prestando servicios y que están también tomando los currículum de muchos jóvenes y no de la tecnología. Hay empresas que están solicitando personas que sepan hablar idiomas, inglés, choferes, conserjes, electricistas, plomeros, de todo está solicitando el mercado laboral o la fuerza productiva en la República Dominicana. Esto va a ser un nuevo modelo de búsqueda para los jóvenes y menos jóvenes buscar un empleo, pero también para las empresas que quieren al metaverso sin ningún tipo de costo gratis tanto para el solicitante que necesita y quiere un empleo y también para las personas que quieren una pasantía o un proyecto. Pero las empresas podrán también buscar su perfil, llenar ese hueco que realmente le está colocando una situación difícil en su empresa. Con esta modalidad y este tráfico tan alto que en la primera versión nos pusimos una meta de que con 3.000 usuarios que se conectaran era un éxito para hacer la primera versión, el primer intento de este tipo, este modelo de gestión a nivel de búsqueda de empleo. Sin embargo, tenemos más de 10.300 usuarios que se registraron y hace poco menos de 30 minutos habían registrado 8.700 personas en línea desde su celular, computadora o tableta circulando circulando en las calles y visitando las empresas que se registraron. No tengo palabra de la emoción que tengo en el día de hoy de que esta institución académica que está formando jóvenes talentos para suplir la demanda local e internacional, realmente nos llena de orgullo porque también estamos llenando y aportando en lo que la persona necesita, un empleo, un empleo para poder contribuir de que esas familias salgan de la pobreza. Y desde Litla vamos a seguir trabajando en cuerpo y alma, como nos ha señalado el señor presidente de la República, Luis Abinader, para así aportar un granito de arena al desarrollo sostenido que viene realizando este gobierno sistemáticamente y que los números están ahí en la recuperación económica del trabajo de zona franca, del turismo que ha realizado el gobierno de la República Dominicana en la gestión del presidente Luis Abinader Corona. En esta primera versión me tomaré dos minutos de explicar el proceso porque hacer un producto nuevo, obviamente sabemos que todavía hay personas que no entienden lo que es un metaverso, que no entienden cómo se registra como solicitante o cómo puede registrarse como empresa, aún a pesar del éxito de la cantidad de vacantes disponible y de las empresas que solicitaron y también las personas que de manera concurrente están entrando en sus dispositivos móviles. Simplemente accediendo a la página web del litla, itla.edu.do, que posterior estaremos haciendo convenio con el Ministerio de Trabajo para que también ese ministerio y otros ministerios también tengan el link de enlace que todo visitante de las páginas de las instituciones públicas y las privadas que también quieran contribuir con nuestro desarrollo en la República Dominicana, cuelguen también ese link y tengan acceso las personas, no solamente desde el link del litla, sino también desde otros portales gubernamentales para que podamos tener una cobertura mayor de acceso a la ciudadanía en buscar empleos de calidad en empresas de calidad y que discústamos de la República Dominicana que está demandando y está solicitando. Ese es el sueño que hoy estamos realizando en la República Dominicana. Entrando a nuestra página, si eres solicitante solamente pones tus credenciales, nombre, apellido, cédula, dirección y correo electrónico, le dices enviar y ya está participando porque se te envía un correo automáticamente con el link y las credenciales que luego, posterior que usted entra, puede cambiar a unas credenciales o una clave más robusta. Luego que entras, entras al sistema o entras al universo ITLA en Metempleo, que lo vamos a ver en breve. Y puede conocer amigos. Puedes hablar con los avatars que van a estar caminando y visitando las empresas de manera de chat o también con audio. Podrás visitar todas las empresas y ver sus vacantes. Podrás aplicar a todas las vacantes que usted quiera en ese universo ITLA, sin ningún tipo de costo. Eso se llama utilizar la tecnología para bien. Utilizar la tecnología para que la República Dominicana se siga desarrollando. Por eso, el Metaversa ITLA es ahora mismo una innovación que nos orgullece a lo que es todo el equipo que nos acompaña de técnicos profesionales, de jóvenes de esa facultad de edad virtual que ponen alto a la República Dominicana. Ayer se fue a una misión de la certificadora AVET. Los que conocen AVET es la certificadora que regula la malla curricular y los créditos en Estados Unidos en materia de ingeniería. donde están las más prestigiosas universidades del mundo como Harvard y MIT y muchas otras más. Politécnico Nueva York. Y los técnicos nos dijeron, el ITLA, con este impulso que estamos viendo nosotros ahora, porque han venido a esa misión anteriormente, no nos cabe duda que ahora sí se le está dando el apoyo, el impulso que necesita la República Dominicana para salir de la pobreza, formando jóvenes técnicos de dos años en materia de tecnología, que es lo que está demandando el mundo. Solamente las multinacionales en materia de tecnología están solicitando más de 40 mil, 40 mil puestos laborables en tecnología. Solamente. Y en otros rubros también. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo con esto? Estamos haciendo ahora que la República Dominicana tengamos esos recursos humanos, que las multinacionales vean y sepan qué tenemos aquí. Y lo mejor de todo, vamos a tener un ecosistema que, ¿por qué no? Soñamos en grande para hacer grandes cosas. Y poco verán que el metaempleo ITLA del gobierno de la República Dominicana será la plataforma número uno, no de República Dominicana, del mundo en la búsqueda y solicitud de empleos para las empresas y para los solicitantes, inclusive, mejor que Aldava, por 10 o 20, 30 veces, hecho aquí en la República Dominicana. en esta primera versión que vamos a mostrar tenemos su registro, puede visitar en tiempo real de su celular el que tenga un vial perfecto, se entra en su vial, se inmersa en el metaverso y tendrá una sensación mucho más robusta. Pero, como la mayoría del mundo utiliza dispositivo móvil, también hicimos esta aplicación para que soporte un dispositivo móvil aunque no esté inmersivo. Con esto, nosotros garantizamos que la República Dominicana tenga también con el impulso del gobierno cómo buscar empleo de manera ágil, fácil y transparente. Las empresas, cuando los solicitantes vayan a sus cubículos o oficinas, tendrán un registro taskwork, tanto el solicitante y tanto también las empresas. Un taskwork que también estará abierto donde las empresas verán cuántas personas desfilaron, cuántas personas se entrevistaron, de qué género, mujeres, varón, las edades, qué tipo de posición solicitó, cuánto pasaron, cuánto se quemaron, cuáles fueron los índices en los exámenes que le dieron las empresas aquí en el metaverso. Todas esas estadísticas van a estar registradas y con eso también las empresas y el gobierno y el Ministerio de Trabajo y otras instituciones también podrán tener lo que se llama minería de datos para poder hacer analítica y hacer políticas efectivas en renglón de los números que estamos captando en el sector privado. Esa es una herramienta poderosa, es una herramienta que nace hoy, que muchos la están entendiendo, que otros la están empezando a entender y que otros también la van a entender más adelante, pero la van a entender. cuando nosotros hicimos la innovación de prótesis nos dijeron soñadores, nos dijeron estamos haciendo mercadeo, nos expresaron ustedes van a hacer quedar mal al presidente. Tengo que anunciarle que ya hemos colocado más de 234 prótesis en 3D totalmente gratis en la República Dominicana y que en el año 2023 estamos programados y proyectados a colocar más de 500 prótesis aumentando la producción en el año 2023 de ese proyecto que tuvo el apoyo de la primera dama Raquel a la que pide un fuerte aplauso porque nos impulsó en ese proyecto y al excelentísimo señor presidente de la República Luis Sabinader por confiar y también impulsar ese proyecto que es una realidad. Pero igualmente en este gobierno de tecnología y utilizando la tecnología para cambiar como estamos cambiando tenemos también el CJ un sistema una plataforma un core administrativo financiero de recursos humanos de planificación de recursos humanos de nómina de firma digital con la Opti también donde tendremos un Data Warehouse donde toda la base de datos esté consolidada para tener también lo que es minería de datos y Data Warehouse y tomar decisiones certeras y políticas certeras eso se está haciendo aquí en la República Dominicana con talento de litra con colaboración de Hacienda MAP Presidencia Presupuesto la Opti y otras dependencias del Estado que a partir de enero también se van a empezar a implementar en cascada a cada una de las 10 instituciones de 10 en 10 para hacer las migraciones eso se llama cambio eso se llama invertir en tecnología y confiar en la República Dominicana en su talento que ya no hay que estar comprando sistemas en un millón y dos millones de dólares cuando lo multiplicamos con 400 empresas yo creo que se rompió la calculadora eso es transparencia eso es realmente hacer las cosas bien por el bien del país pero otra innovación que realizamos fue conjuntamente con estudiantes y egresados que ya tienen su empresa que quiero darle la gracia al director de Promipime por impulsar también a esos jóvenes con financiamiento como tenemos en carpeta otro proyecto que por vía Promipime vamos a impulsar a esos jóvenes talentos para que hagan empresas y en hacer empresas generamos riquezas y generamos más empleos así que muchas gracias al director de Promipime también Porfirio que está aquí un fuerte aplauso para él que nos está ayudando con esto compañero Alberto Atala que está aquí presente también que nos ha ayudado con los asesores que le pedimos también en materia de tecnología y eso es hacer patria y quiero decir lo siguiente en la República Dominicana tenemos el talento para hacer investigaciones innovación y emprendimiento que bueno que hay chicos que tienen un portón eléctrico autónomo de 24 horas hecho en jao no compren más motores eléctricos para los condominios ni los portones que cuentan 50, 40 mil pesos tomando energía eléctrica que se fue se fue el portón esto tiene una autonomía de 24 horas hecho en la República Dominicana por estudiantes vayan a Litla y vean esa página web que nos estamos impulsando que ya es una empresa de esos chicos y vamos a consumir lo nuestro aquí en la República Dominicana se puede portón eléctrico estamos realizando aquí y digo todo esto y digo todo esto porque también debemos saber que se está haciendo en la República Dominicana y los cambios que estamos realizando y como un gobierno con otra visión está apoyando este tipo de iniciativas que está generando resultados hoy en día cuánto ahorro para las familias pobres que se le coloca una próstese que cuesta 150 mil pesos cuánto se ahorra una institución del Estado que tiene que buscar un millón de dólares para un sistema cuánto se ahorra el pueblo dominicano de transportarse a llevar currículo en los servicios al servicio al cliente de cada una de las instituciones sin que nadie le reciba o le conteste una llamada ¿cuándo se está ahorrando en eso? eso es apostar en el cambio que es lo que estamos haciendo nosotros en Metaverso te haremos los resultados de todo el que aplicó y de todo el que pudo tener un empleo porque no es que entró y te va a dar un empleo obviamente va a tener un examen de parte de las empresas una evaluación y el que tenga las calidades y las competencias serán contratados por eso este presidente que tenemos presidente honesto y transparente que cree en la educación está invirtiendo en educación nunca en la historia el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA ha tenido un apoyo gubernamental como ha tenido del presidente Luis Sabinader en la historia en 22 años de existencia encontrando dos ITLA y ya tenemos cuatro y vamos a inaugurar Bonao en este año y el año que viene tres sucursales más todo esto realmente pone en evidencia el compromiso que tiene este gobierno de hacer las cosas bien y de cambiar la República Dominicana le doy las gracias una vez más a todas las empresas que nos apoyó a todas las empresas que creyó y cree en este proyecto que también se acercan a nosotros y nos dicen ponle esta utilidad ponle este concepto y oferta al paso vayanse al paso porque es el primer modelo lo que sí le prometo que esto no para lo que sí le prometo que este nuevo sistema o búsqueda de empleo va a seguir evolucionando va a seguir desarrollándose y verán que en la República Dominicana también se dirá así como tenemos buenos peloteros buenos merengueros buenos de baloncesto también tenemos buenos científicos buenos investigadores y buenos profesionales que ponen alto la República Dominicana Meltaberso Empleo ITRA 2022 gracias a las empresas a los solicitantes que están ahora caminando en la calle que lo vamos a ver ahora y gracias de corazón a todo el público que está acompañando la inauguración la puesta en marcha de esta gran innovación de búsqueda de empleo y de contratación de personas realmente en la República Dominicana hay talento gracias señor presidente por confiar en los jóvenes por confiar en nosotros a ustedes por estar aquí y muchas gracias a todo el que está circulando por las calles de nuestro metaverso que en breve lo van a ver muchas gracias y con Dios muchísimas gracias